Tú eres lo que yo más quiero Ay, 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 ay Tú mi aliento eres tú Cántaselo, cántaselo En tus brazos mira Confío en ti Confío Veo gente apasionada por el Señor Padre amo Padre amo tu presencia Tus sonrisas viden en mí En tus brazos mi lugar Estoy aquí Estoy aquí Quiero ir más profundo Llego a mi pasé Alguien lo canta Donde te encuentro Del lugar secreto A tus pies me rindo Porque tu gloria Quiero ver Gozate 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 Quiero ir más profundo Quiero ir más profundo Señores Donde te encuentro Donde te encuentro Tu presencia Proyecto A tus pies me rindo Porque tu gloria Porque tu gloria Somos unidos Somos unidos Que tu gloria Que tu gloria Que tu gloria Spiritual Tengo cadaagua Que tu gloria Es verde Tu majestad desea, tu voz resuelta en mi ser Cuando lo que quiero es verte, me vuelves con tu goña en poder Tu majestad desea, tu voz resuelta en mi ser ¡Aleluya! Tu majestad desea, tu voz resuelta en mi ser ¡Un grito al Señor! ¡Aleluya!